¡Muy bien, señores! ¡Con todos ustedes, respistados! Una semana, un mes de abril, 170 horas a tu lado Noches y noches sin dormir, siempre tuvimos los días contados Fuimos muchas puestas de sol, amanecíamos siempre borrachos Nunca decíamos adiós, nunca supimos que algo había empezado Me acuerdo de tus prontos, tus movidas, de tus idas y venidas, de tus fobias y tus cilias No sabes todo lo que me arrepiento, con los sueños que estoy dentro, de tus piernas todavía Ser rumbo a ningún lugar, todo este tiempo ha estado tan perdido Amigo de la sabedad, sí como un caminante sin camino Todo acabó y fue tan fuga, no terminamos lo que construimos Ahora nos toca recordar, que somos marionetas del destino Me acuerdo de tus prontos, tus movidas, de tus idas y venidas, de tus fobias y tus filias No sabes todo lo que me arrepiento, cuando sueño que estoy dentro, de tus piernas todavía Todo fue lo que pudo ser No sabes todo lo que me arrepiento, con los sueños que estoy dentro, de tus sueños que estoy dentro, de tus fobias y tus cilias Recuerdo de tus piernas todavía Recuerdo de tus prontos, tus movidas, de tus idas y venidas, de tus fobias y tus filias No sabes todo lo que me arrepiento, cuando sueño que estoy dentro, de tus piernas todavía Una semana, un mes de abril, 170 horas a tu lado Despisaos, hoy con nosotros en Abierto hasta las 2, con Dani a la voz y a la guitarra 4.0 5-7 5-9 Qu15 5-9